Las Skybase en la temporada 4 lo han cambiado todo gente Esto es cromo Y esto es un Skybase Cuando los juntas es una completa locura Así que les recomiendo que no se pierdan nada del video Quédense hasta el final porque no se van a arrepentir Utilicen mi código ROTRICS y estoy cambiándole por un 3 A la hora de comprar su pase de batalla o en la tienda Y yo lo agradezco de cocordo Ahora si que si, que comience el video Mr. Skybase me dicen Mr. Skybase me dicen baby He decidido caer en esta parte del mapa Por dos sencillas razones Razón número uno gente Observen en mi inventario estas cosas moradas que tengo No las menosprecien No las subestimen Literalmente estas cosas te evitan el daño de caída Y ya saben lo que vamos a hacer Una bonita Skybase gente Pero para eso necesito conseguir Más de estas cosas moradas Mínimo unas 8 yo creo Y voy a ser muy feliz Solo vamos a romper este cofre Y en una de esas me salen más cosas moradas por favor Una llave Ok ya Ya se lo que tengo que hacer Y es retirarme de este lugar Para poder conseguir materiales a gusto Y hacer mi Skybase al mismo tiempo Que me dirijo a la bóveda que se encuentra justamente aquí De esa manera chicos puedo conseguir bastante bastante loot Materiales al instante Y si se pudiera pues también una llama no estaría nada mal A ver ahora si lo que querían ver Que va a pasar con estas cosas moradas Muy sencillo chicos Vamos a lanzar esto Y miren como me convierto en metal Y no solo eso Puedo atravesar paredes Y por si fuera poco También me convierto en un parásito En una babosa Que puede saltar Y saltar Y saltar Y lo mejor de todo Es que te evita El daño Por caída gente Lo que yo estaba necesitando Para poder hacer un Skybase Era esto Literalmente no puedo pedir más Ok Abrimos puertita Rotrex ser feliz Cofre número uno Un sniper más chingón A huevo Cofre número dos Que sale Una escopeta más barata Es que ya tenemos una chida Y por el momento Bastantes balas Materiales Más llaves creo La neta no estuvo mal Terminamos de picar estas últimas piedras Ya con esto vamos Full piedra y full madera Hay que agarrar una de las grietas Y nos pelamos ¿A dónde se cerró el punto? Ok buenísimo Ya sé lo que vamos a hacer gente Ya sé lo que vamos a hacer babies Agarramos la grieta Y creo que podríamos caer Perfectamente arriba del globo Gente O lo más cerca que se pueda Desde ahí Vamos a comenzar a construir ¿Les parece una buena idea? A mí me parece fenomenal Pues gente Ha llegado la hora de subir Agarramos esto Volamos tantito Y nos vamos a poner justamente acá atrás Para que cuando se cierre el punto Podamos comenzar a construir ¿Se puede construir aquí? No Que estafa Ah pero puedo comenzar a construir desde este lugar ¿no? Vamos a ver Amigos míos Ustedes fingan que no vieron lo que acaba de pasar Vamos a comenzar a construir gente Ya viene la tormenta Así que yo comienzo a subir Poco a poco Ojalá ni me tire por favor Aunque me toque un poquito de daño la tormenta Yo comienzo a subir gente Y de esta manera ya tengo en mis manos La poderosa granada de cromo gente Esta va a hacer que evite el daño de caída Por completo Así que si me dan permiso Comenzamos a subir Empezamos a hacerle skybase Y en que momento me voy a volver cromático Bueno ahorita lo vamos a averiguar Ok yo creo que a partir de ahorita Vamos a lanzar una por cualquier cosa Ya me podría convertir en un moco andante Literalmente en cualquier momento Sigamos subiendo chicos Aunque me tiraran ¿Saben que pasaría? ¿Saben que pasaría? Pues nada Porque me puedo volver en esta cosa No me lo puedo creer Soy un moco andante otra vez Ay Rotrex No puedo creerlo wey No en serio No me lo puedo creer Ahorita volvemos a subir gente No pasa nada A ver ya quedan bien poquitos en la partida Y estoy a punto de volver a subir Mi vida se quitó un poco Literalmente no sé por qué Pero yo creo que voy a comenzar a subir Desde esta montaña wey Nada más que tengo que tener cuidado Que nadie me vea Y no viene nadie por aquí cerca ¿Verdad? Quítate jabalí de mierda No, 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 no Hay un tomate por ahí enfrente Vale voy a aguantar tantito Tengo una idea Vamos a aguantar tantito Jabalí ve a atacarlos por favor O haz algo no sé Ok vamos Se murió mi jabalí Nos curamos chicos Y vamos a tener que salir de tormenta Una, dos, tres Vamos Empezamos a subir No me quiero morir en tormenta No me quiero morir en tormenta Ponemos esto Para evitar el daño de caída En el peor de los casos Y hay que esperar Hay que esperar Por favor que nadie me vea Para poder volver a subir Por favor que nadie me vea Para poder volver a subir gente Solo necesito que avance tantito el punto No, me lo están tirando No, no me ven Hay un enemigo abajo wey ¿Cómo puede ser que no lo haya visto? Ok Se me va a quitar el efecto Hay que volver a poner No, por cualquier cosa Un enemigo ahí abajo eh Está totalmente quieto Vamos Quédate quieto wey No, no se va a quedar quieto No me ven Mejor no arriesgo la partida Ahí uno ahí enfrente chicos Otro justamente acá abajo de mí Vamos a echar el efecto Y volvemos a subir En tres Dos Uno Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien No quiero que se construya doble Para no gastarme tantos materiales Comenzamos a subir gente Espero que ya no se fijen en mí Y se fijen en el de abajo Por favor Me la estoy rifando eh Venga Cosas que poca gente sabe eh Literalmente Cosas que poca gente sabe Altura máxima Echamos otro de estos Por cualquier cosa Vamos a guardar el último ¿Por qué? ¿Qué creen gente? Literal de estar de esta manera Te regenera un poco de vida ¿Vieran cómo va subiendo mi vida? Uno a uno Va muy lento ¿Verdad? Pero algo es algo gente Sigamos avanzando chicos Venga Rotrex Estás a punto de llegar a la zona Literalmente quedan súper poquitos enemigos En la partida Ok estamos dentro de punto Aquí me voy a quedar Vamos Quédate quieto hermano Dame el tiro Lo mames Lo maté Lo maté Lo maté Lo he matado gente Lo he matado Me lo puedo creer Bueno me llevé la kill Desde hasta arriba Ok creo que ya me están tirando Ya me están tirando Vamos a tener que bajar Y ¡Za! Nos convertimos en una ¡Ah! En una bola mágica gente ¡Ja ja! ¡Ea! Cosas que poca gente sabe Vamos Termínate de curar Rotrex Uno versus uno Que creo que es uno versus uno Hay un enemigo ahí debajo Otro arriba ¡Ey! Que no me dispara Que no me dispara Que me hizo el de amigos Wey Que me hizo el de amigos Ok que creo que quiere Tener amistad conmigo Porque me vio arriba De un skybase eh No le voy a disparar De allá arriba Porque se buena onda Vale voy a bajar por él Voy a bajar a por él Que el otro lo sigue spameando Y listo Es todo lo que necesito Muerto 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 Gente Lo hemos eliminado Está ahí arriba wey Vale vamos a subir A ver si quiere continuar La tradición de las skybase Venga Rotrex Tienes muchos materiales Sigue subiendo Sigue subiendo Pero que está pasando Con esta partida eh Vale genial Hermano te voy a alcanzar Hola viejo No mames Un enemigo que es buena onda cabrón Ey a ver Hagamos una cosa Como vamos a decir Quien gana la partida Porque yo también la quiero ganar eh Ven 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 Sigue subiendo Sigue subiendo Sigue subiendo Que todavía hay para subir Lleguemos altura máxima Los dos Le vamos a retar un pvp Desde las alturas gente Ok hermano sigue subiendo Tiene materiales Vamos a hacer uno Versus uno Tú y yo Ven 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 Ya no tenemos materiales Ni tú ni yo Ten estos wey Porque soy buena onda Listo Una Dos Tres Hijo de tu madre Me atoro Me quiere sacar volando Vamos gente Que buena victoria Aquí lo tienen gente Skybase de la temporada 4 Están Rotísima